¡Golazo! ¡Golazo! ¡Bien! ¡Golazo Julio! ¡Golazo! ¡Esa es! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ganamos! Muy bien, muy bien. Ese tal Johnny. De seguro tengo que llevármelo. Muchachos, les voy a decir algo. Mejor retirémonos, pero con dignidad. Estamos siendo humillados. ¿Qué vamos a hacer? Van dos a cero. Pues no podemos remontar eso. Es verdad. Retirémonos. Michael, Julio. Hoy día vamos a ganar. No me importa que ella te hace tal Adidas Night, el famoso Night ni se como. Hoy día le vamos a dar duro. ¿Estás seguro que puedes jugar, Johnny? Recuerda que tienes el tobillo zafado. Tranquilo, mijo. Que traje la poderosa venda mágica elástica, vea. Para amarrar ese tobillo. Guau. Me gusta esa venda. Sí, pero esto nomás lo utilizan los profesionales como yo. Yo ya tengo más edad que ti. Te doblo la edad, mi hermano. Hay que tener mucho cuidado en este partido. Ya está armando Adidas Night. Con estos zapatos. Hoy día le vamos a hacer tres goles. Y si no le hago tres goles, me retiro del fútbol. Guau. Pumas Night. Mira, muchachos. Allá está el equipo de Johnny. Ellos ya llevan cinco copas. Tranquilo, Dylan. Que las copas no juegan. Aquí lo que importa es el amor al fútbol. No le tengas miedo. Nosotros también tenemos condiciones. Ya, ya, ya. Concentrémonos en el camión menos rápido. Miren, allá llegó el empresario Kevin. Él va a seleccionar tres jugadores de estos dos equipos. Así que vamos. Calestémonos ya. Bueno, llegué. Equipo de Adidas Night y equipo Fortnite Live. Ya están listos. Recuerden que voy a seleccionar a tres para este partido. Y a esos tres los voy a llevar a mi equipo de las estrellas. Estén preparados y listos. Porque los voy a ver cómo juegan. Ya está aquí el empresario. Tenemos que apurarnos. Tú tranquilo. No hables mucho. En la cancha te quiero ver qué demuestres. Que habla y habla y habla. Aquí no debemos hablar. Allá se habla adentro. Tenemos que demostrarle a ese empresario que nosotros somos los elegidos. ¿Sabes por qué? Porque ese empresario nos va a llevar a España, a Inglaterra, a Italia. Van a hacer unas pruebas espectaculares en el equipo que él tiene. En el campeonato de las estrellas. Así que vamos. ¡Concentrados! Muy bien, muy bien Johnny. Ni sabe lo que les espera. Hoy día me puse los poderosos Pumas Night. ¡Vamos! Me siento preparado. Estoy listo. ¡Oh! ¡Qué ágil idea de tu zapato! ¡Qué belleza! ¡Miren! Ni sabe lo que les espera. Muchachos, debemos estar activos en este partido. Porque ese empresario que está allá va a llevar a tres mejores jugadores. Y debemos tener pilas para ser los elegidos, muchachos. Vamos. Hay que demostrarlo todo. Pero, hermano. Ya no tienes los Adidas Night. ¿Y tu poderes? Joan, no seas negativo. Vamos. Hay que darle todo en la cancha. Hay que ganar. Esta es nuestra oportunidad en nuestras vidas. Muchachos, eso no pasa nada. Porque los Adidas Night se me perdió cuando se me incendió la casa. Lo perdimos absolutamente todo. Ahí teníamos el teléfono y todo. Pero eso no me va a impedir nada. Tenemos que mostrarlo todo hoy día. Yo sé que con nuestro potencial vamos a ganar. Bueno, muchachos. Llegó la hora cero. Comiencen a jugar. Muchachos, comencemos. Tú vas a jugar conmigo y tú te vas al arco. Anda, Joan. Ya. Listo, muchachos. Vamos. Miren. Ya separó ese equipo allá. Pero no se preocupen. Denme todos los balones a mí que yo resuelvo en la cancha. Ando hecho un crack. Hoy día, si no hago dos goles, me retiro del fútbol. Así que, muchachos. Pila, que traje los Pumas Night. Calidoso. Calidoso. Vamos. Bueno, comencemos. Arrancó el cronómetro. Empiecen. Ahora sí. Vamos, equipo. Tranquilo. Ese es mío. Eso, dale. Vamos, Julio. Tócamela. Oh, no puede ser, Johnny. Tiene los famosos Pumas Night. Muy buena salvada ese chico. Tiene buenos reflejos. Armando, rápido. Márcalo, Julio. Johnny. Julio. Voy. Golazo. 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 Sí, bien. Bien, Julio. Bien. Yo te dije que podíamos ganar bien. Sí. Vamos a hacerle más goles a esos peleles. Tapen. Si ven. Soy el mejor. Pumas Night. Muchachos, no estemos con nervios. Vamos a jugar seguro. ¿Qué pasó? Ustedes eran que me levantaban los ánimos y ven. Están que se desaniman. Vamos. Solo un gol. Vamos a dar el pate. Armando, extrañamos tus ideas, Night. Te ves diferente. Mira, Julio te hizo una jugada. Ya estamos aquí, muchachos. ¿Qué podemos hacer? Hay que terminar este partido. Muy buen gol. Ese jugador que tiene los zapatos amarillos es muy buen jugador. Es defensa, delantero y sobre todo tiene una buena técnica. Toma, Dina. Vamos a dar plan a jugar. Golazo. ¡PU şu! ¡Bien! ¡Golazo, Julio! ¡Golazo! ¡Se sae! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Ganamos! Muy bien, muy bien. Ese está el Jocni. De seguro tengo que llevármelo. Muchachos, les voy a decir algo. Mejor retirémonos. Pero con dignidad, estamos siendo humillados. ¿Qué vamos a hacer? Van 2 a 0, pues, ya no podemos remontar eso. Es verdad. Retirémonos. Bueno, muchachos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ustedes le van a decir al empresario para retirarnos? ¿O voy yo? Vamos, Judy, vamos, que ahí están jugando los Adidas, Nay. Es verdad, ya están jugando. ¡Vamos, Armando, a los goles! No puede ser, muchachos. Nos están apoyando y ya nos vamos a retirar. Ya sé. Armando, no nos vamos a retirar porque tú eres Adidas, Nay. Los zapatos no te dan fuerza. Tú tienes la clave. ¿Pero de qué clave me estás hablando, Dylan? Te estoy hablando de ti. El verdadero talento lo tienes ahí adentro. ¡Vamos, no nos vamos a retirar! ¡Vamos, muchachos, con ganas, con fe! Es verdad, muchachos, porque a mí no me van a venir a ganar esos Pumas, Nay. Los otros somos más talentosos, más técnicosos. Hay que remontar y hasta ganar. ¡Vamos! Bueno, ¿van a jugar rápido o van a seguir ahí conversando? ¡Muevan rápido! ¡Vamos, Dylan! ¡Márcalo! ¡Wow! Increíble esa jugada de ese chico. ¡Mire cómo lo tiró al piso! ¡Vamos, Dylan! ¡Céntrala de nuevo! Vamos a ver si me llevas de nuevo. ¿Quiero que me la hagas de nuevo o a ver si no te hago la de Murillo? ¡Bien gol, muchachos! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Así, casi, bien! ¡Bum! ¡Sí, sí, sí! ¡Golazo, Armando! ¡Eso, vamos! ¡Increíble el golazo! ¡Este equipo está demostrando ahora su poder! ¡Golazo, golazo! ¡Esa es, Armando! Michael, ese gol es tuyo. Deja de ser ese gol de tremenda distancia de Adidas Knight. ¡Déjate de cosas! ¡Vamos a hacerle otro gol más para liguear esto! ¡Vamos! No puede ser. Me hizo ese gol en la Adidas Knight, pero ojalá que ganemos. ¡Vamos, Julio! ¡Julio, vamos! ¡Quítaselo! ¡Julio, déjate de cosas! ¡No vale para nada! ¡Yo se lo voy a quitar! ¡Márcalo! ¡Gol! ¡Vamos, los perritos! ¡Vamos, vamos, en serio! ¡Vue, en serio, muchachos! No puede ser. Ya me estoy decepcionando a ese tal Johnny. No era como yo lo pensaba. Johnny, tú lo compades. ¿Dónde voy a ser yo el culpable? Tú eras el culpable, Julio. Que eras un defensa patético. No me puedes ni siquiera defender. ¿Sabes qué? Michael, presta acá el balón. Voy a hacer el tiro del tigre con mi zapato Pumas Knight. Para definir esto. ¡Presta acá el balón! Toma, Johnny. Confío en tu patazo. Tengo que solucionar esto. Voy a hacer el tiro del tigre. Todo mi poder en una sola pierna. Ya verán, de qué estoy hecho. Zapatos Pumas Knight, no me fallen. Toda la fuerza. Todo el ki concentrado. En este patazo super supremo. ¡Ya, prepárate! Y que Johnny va a hacer el tiro supremo. Confío en mí, lo taparé. Acabaré con este partido. No permitiré que esos intrusos me dejen humillado en esta cancha. Tiro, el tigre. No puede ser. Eres arquero mogruzo. Tapó mi patazo. Nunca nadie antes lo había hecho. No puede ser. Está llegando a nuestro final. ¿Qué está pasando? Bien, Juan. Bien, bien, bien. Eres un arquero. Sí, sí. Vamos. Vamos, Armando. Es el tiro invencional. Todas mis fuerzas van cargadas en este patazo. Ahora. ¡Gol! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora, bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Wow! Ese chico de camisa blanca ha superado a todo. Tiene la técnica Ronaldinho. No puede ser. ¿Para qué se van a hacer ese tiro? Ya te dije, madre. Que conciente tenés el partido. Bueno, chicos. Terminado el partido. Acérquense para dar el veredicto final. Perdimos. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, muchachos. Ya está el tiempo. Ganamos, ganamos. Yo les dije, muchachos, todo era cuestión de fe. Vamos. Hay que seguir mejorando. Vamos, muchachos. ¡Venga! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Bueno, analicé todo el partido. Y ya tengo decidido quién se va al equipo de las estrellas. Y el equipo que se va conmigo es el Adidas Knight. Señor empresario, ¿qué está haciendo? Por favor, llévenos a nosotros. Demostramos que tenemos mejor técnica si vio los primeros goles que le hicimos. ¡No los lleve a ellos, por favor! Y si los elegí a ellos es porque se ve que tienen garras y temperamento para un buen partido. Por eso los elegí. Está bien. Llévenos a ellos. Igual van a fracasar. No van a hacer nada en el fútbol. Nosotros somos mejores. Una remontada no lo hace cualquiera. Bueno, chicos. Ahora vamos a su casa para hablar con sus padres porque de ahora en adelante ustedes van a ser jugadores profesionales. No van a hacer nada en el fútbol. Adidas Knight. Música Música ¡Gracias!